Hoy estamos visitando un piso en Manacor, con 127 metros cuadrados y dispone también de terraza superior. Este piso tiene cuatro habitaciones, cuatro dormitorios. Y ahora pasamos al salón comedor, el cual está muy bien iluminado y además es muy espacioso, como comprobarán. Se ve una buena vista exterior. Pasamos a la cocina, la cual es también muy amplia. Está muy bien cuidada, de madera, bastante moderna. Todos los electrodomésticos de la cocina están incluidos. Tiene vitrocerámica, horno, un frigorífico, una ventana al exterior muy alegre para cocinar. Lavadora, secadora, tiene un termoeléctrico de 75 litros. También de la cocina, la pequeña despensa. Pone de otro cuartito o despensa de almacenaje. Pasamos aquí a la primera habitación, esta es la mayor. Este piso dispone de cuatro habitaciones. Una de ellas es doble. Esta es la segunda habitación, dormitorio, que en este momento lo tiene como una pequeña salita. También dispone del aire acondicionado, ventana al exterior. Y ahora pasamos al primer baño con ducha. También muy bien cuidado. Aquí entramos a la tercera habitación, que en este momento lo tienen como un pequeño despacho. Pero sin duda es una habitación muy amplia. Pasamos al baño con ducha. Está también muy amplio, muy bien cuidado todo. Y esta sería la última habitación. Y nos había quedado pendiente un pequeño trastero también. Un cuarto de almacenaje, bastante amplio. Y ahora os enseñaré la terraza superior del edificio. Esta terraza tan grande, aquí podéis comprobar qué hermosas vistas, aún estando dentro del malacón. Qué bonitas vistas tienen. Qué bonitas vistas tienen este edificio. Y en este lado tenemos también otra parte techada, por si se quiere tender ropa o si quieren tener un pequeño trastero, almacenaje de cosas, con lo cual está súper bien techado y también ventilado. Esta terraza está compartida entre todos los vecinos del edificio. Y también hay disponibilidad en un subterráneo de tener un garaje en este edificio abajo. Esto no estaría incluido en el precio.